Amigos, en exclusiva se le estará filtrando parte de lo que estará pasando con cada uno de los personajes de esta telenovela favorita, Vivir de Amor. Si te gustaría disfrutar y ver de esta gran exclusiva, te voy a invitar a que nos dejes tus likes y te suscribas, porque a continuación la estaremos publicando y ya entrando en materia, estaremos viendo de que para Rebeca será un final totalmente desagradable. Rebeca fue totalmente una mujer sumamente odiosa y sobre todo envidiosa y llena de furia, pues estaremos viendo de que ésta quedará totalmente frustrada por el simple hecho de que no logró su cometido con hacer de que Angeli pues sufriera en esta telenovela. Sucede que Rebeca desde el principio se encargó de hacerle la vida imposible a Angeli y que todos sus planes pues marcharan al pie de la letra, pero estaremos viendo de que en este capítulo final de esta telenovela pues Rebeca pagará con gran sufrimiento ya que a ésta pues se le estará condenando a un delictivo cometido tanto por ella como por Mónica y Misaer y pues ésta será condenada a 30 años de prisión. No obstante, estaremos viendo de que en este capítulo final Misaer quedará totalmente obsesionado con Rebeca y claro está, Rebeca no lo quiere para nada, simplemente Rebeca lo utilizó y pues en este capítulo final estaremos viendo de que Misaer también estará tentando contra la vida de ésta. Pues en una ocasión estaremos viendo de que éste le estará provocando una tremenda cortadura en su cara. A continuación se le estará filtrando este capítulo completo. Te invito a que nos dejes tus likes y no te lo pierdas.